¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí, les doy la bienvenida a mi cocina. Hoy, gracias a Sabor You Say Chile, vamos a preparar un delicioso plato que les va a encantar. De verdad, porque es demasiado rico, exquisito. A todas las personas que se van a ir integrando en el proceso que estemos haciendo la receta, el en vivo completo, va a estar disponible en el Instagram de Sabor You Say Chile, ¿ok? Así que tienen que ir a seguirlos a ellos para poder ver esta receta ya cuando finalice el en vivo. Ok, entonces, hoy vamos a preparar un budín de zapallo italiano o carabacín, con quesos exquisitos, exquisitos que vienen directamente de los Estados Unidos. Vamos a ocupar un cheddar delicioso, la otra vez ya ocupamos cheddar, ¿recuerdan? Que les conté que Estados Unidos es el productor más grande de quesos cheddar, delicioso. Es que a mí me fascina realmente. Y vamos a ocupar un parmesano que es increíble. Y vamos a comenzar ya con la receta y en el camino les voy contando más cosas. Bueno, antes que nada me voy a poner el delantal de cocina, por supuesto. Y debo agradecer, a Sabor You Say Chile, que me enviaron unos regalitos hermosos. Me enviaron cuantecitos y cositas que los voy a dejar por aquí porque los voy a necesitar. Y me enviaron también el delantal de cocina hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a prender la otra luz para que se vea mejor. Ahí. Bueno, me voy a poner el delantal de cocina y vamos a comenzar a cocinar. Esta receta de verdad es muy rica, es muy versátil. Yo la voy a hacer con carne, con zapallo italiano y carne, pero por supuesto si eres vegetariano bueno, puedes omitir el paso de la carne o si quieres cambiar la carne por pollo también. Que yo voy a ocupar vaca o ternera, no sé ni cómo decir. ¿Ya? Así que bueno. ¿Cómo veo? ¿Bonita? ¿Bonita? Ya, pues vamos a comenzar. Bueno, les voy a contar. Obviamente yo tengo pasos adelantados porque si no, no nos daría el tiempo para hacer la receta completa. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo aquí... Bueno, perdón, perdón, perdón. Debo saludar a mi camarógrafo que es mi Mario Vicente. Él está ahí detrás de cámara, así que a él pueden escribir. Él va a decirme las consultas que puedan tener ustedes, los saludos. Y muy importante, díganos desde dónde nos están viendo para saber y mandarle saluditos. ¿Ok? Ya saben. Bueno, entonces, lo que yo tengo aquí son dos zapallos italianos rayados. ¿Ven? Los tengo aquí rayados. ¿Se ven bien? Sí. Sí. Están rayados y lo que he hecho, porque adelanté este paso, porque podría haberlos rayados ahora, pero lo que pasa es que hay que ponerles un poco de sal y dejarlos aquí. Mira. Si te fijas, mira. Bueno, ¿ves? Todo el líquido que has soltado, entonces, vas a rayar zapallo italiano. ¿Cuánta cantidad? Yo en este momento rayé dos zapallos italianos. Más o menos puedes tener unas tres o cuatro tazas, pero eso va a depender de la cantidad de comensales que ustedes sean, de la fuente que vayas a ocupar, si es más grande, si es más pequeña. Si es una fuente grande tienes que, obviamente, hacer bastante zapallo y qué sé yo. Así que, bueno, yo los tengo rayados. Una vez que los rayes, le pones sal. Le agregas sal porque eso te va a ayudar a que el zapallito suelte todo, todo su líquido, porque lo necesitamos más bien sequito. ¿Ok? Y entonces ahí está. Este, el primer paso de la receta, más o menos lo dejas reposando unos 30 minutos. Entonces, por eso yo lo hice como a las 6 de la tarde y lo puse a reposar. Y ya ha soltado todo este juguito, el cual no vamos a ocupar. Está salado. Voy a apretarlo un poquito. No sé si se ve. Sí. Sí, ya. Lo estoy apretando para sacar todo el exceso de líquido. Ahí. Bien. Y ahora, aquí tengo otro bowl. Voy a vaciarlo todo acá. Igual el zapallo italiano se va reduciendo cuando le haces esto. Así que, yo lo que pasa es que nosotros somos dos personas, entonces tampoco puedo hacer tanta, tanta cantidad. Bueno, vamos a sacar las manitos. Vamos a seguir con el proceso. A esto le vamos a agregar quesito y huevo. Entonces, ahora viene la parte rica de los quesitos. Y voy a sacar mi manteja de los quesos aquí. Y ya. Ahora les voy a ir contando de los quesos. Vamos a dejar este queso y de ahí les voy a... Este es el chiquitito que le voy a agregar a un trocito de ese queso y de ahí les voy a contar cuál es que se ha convertido en uno de mis quesos favoritos. Bueno, para esta receta vamos a ocupar queso mozzarella, mozzarella, que es este, chida, y yo le voy a dar ahí un toquecito con un poquito de este que es Monterrey Jack. Ya, miren. Este también vamos a ocupar en un queso parmesano. No lo vamos a rayar porque es un queso desgranable. Tiene muy buena pinta. Sí, tiene buena pinta, ¿cierto que sí? Miren el trozo. Qué maravilloso este trozo de queso parmesano. Es desgranable, entonces es más fácil utilizarlo. No es necesario rayarlo porque lo vas desgranando en tus preparaciones. Y además, al ser así, que se desgrana, es más rápido que se funda. Entonces, súper rico y tiene un sabor así como... No sé si han probado el queso parmesano, pero el rey del queso parmesano es un sabor entre nuez, así avainillado. Es muy, muy rico el queso parmesano de verdad. Entonces, voy a rayar este queso mozzarella y lo vamos a dividir. Vamos a ocupar la mitad en esta preparación y vamos a guardar un poquito para el final. Lo que tengo ahora yo el horno precalentando a 200 grados, ¿ya? Porque esa es la temperatura que vamos a necesitar para la preparación de esta receta. Bueno, también les puedo contar... Estoy toda una experta en queso. Yo soy amante del queso, me encanta. Bueno, el queso siempre es rico comerlo a temperatura ambiente, ¿no? Pero, obviamente, se debe conservar refrigerado. Pero cuando uno lo va a consumir, no sé, en un rato más, por ejemplo, en una hora más, lo sacas previamente para que tome temperatura y así es más rico. Los sabores se concentran quedan muy, muy ricos. Ahora lo que pasa es que yo, como lo voy a rayar y lo voy a mezclar, no era como necesario que estuviera a temperatura ambiente. En ese caso, mejor que esté un poquito más frío para que cueste, no cueste de rayar, ¿ya? No sé si a ustedes les gusta el queso cheddar cuando se derrita ahí en los sándwiches, que a mí me encanta. Y el mozzarella, voy a decir, las pizzas, ¿no? De los mejores quesitos. De verdad, esta receta les va a encantar, estoy segura que la van a preparar. Pueden hacer las variaciones que quieran. Por ejemplo, cuando yo haga la salsa, que voy a hacer una salsa, ¿ah? ¿De ahí? Con carne. Voy a repetir lo que vas a hacer. ¿Está gente que ha ido entrando poco a poco? Sí. Voy a hacer, es que la verdad, como que es un nombre, una comida, la verdad. Es una comida para que ocupen sus zapallos italianos. Es un budín, porque va a ir al horno, un budín de zapallo italiano con queso y carne. Pero vamos a utilizar, en realidad la receta marca tres quesos, pero yo quiero ponerle un poquito más, un extra de otro queso, que ahora les voy a contar cuál es, que se ha convertido en uno de mis quesos favoritos. Ya, vamos a dejar un poquito por acá. Vamos a rallar las cantidades, los ingredientes para que ustedes los puedan ver, los va a tener todos, Saborio 6 Chile, en su Instagram, ¿ya? Ellos van a tener anotadita la receta, escrita, paso a paso, para que ustedes vean junto a este mismo en vivo, ¿ya? Para que, por si acaso se pierda en algún detalle, va a estar apuntado. Bueno, del queso chida vamos a ocupar menos, como media taza más o menos, pero voy a rallar un poquito más porque lo voy a ocupar para el final también. Vamos a ponerle aquí al zapallito y también vamos a ponerle después al final, ¿ya? El parmesano, les dije que no lo iba a rallar porque ya van a ver. Voy a rallar ya este, este queso que de verdad se ha vuelto uno de mis favoritos que es el Monterrey Jack. Lo ven de negro. Todos estos quesos los pueden conseguir en muchos supermercados aquí en Chile. Hay varios supermercados, diferentes cadenas de supermercados que tienen estos quesos, ¿ya? Así que ahí pueden conseguirlos fácilmente. Y este queso que se llama Monterrey Jack, es un queso de Estados Unidos, que lo hizo un caballero que se llama Daniel Jack. ¡Miren que estoy cabielosa! Se llama Daniel Jack. Y ha sido unos quesos, él vivía en esa zona de Monterrey, de los Estados Unidos. Y ha sido unos quesos tan buenos, tan buenos, tan buenos, que el queso pasó a llamarse Jack Monterrey. Porque la gente lo asociaba al caballero, que hacía los quesos tan ricos. Esto, que es un queso realmente de vaca, de leche de vaca, semiduro. Exquisito. Es que de verdad, exquisito. Nosotros siempre hacemos tablitas y ponemos este queso que nos encanta. Y después, ya con el tiempo, pasó a llamarse Monterrey Jack, como que se llama. Si no lo han probado, se los recomiendo. Así como les recomiendo todo el cheddar, el mozzarella, el parmesano, pero este es muy rico. Este quesito les sirve también, vamos a poner un poquito más, para usarlo, por ejemplo, en empanaditas. ¡Mmm, qué rico! Muy, muy rico. Bueno, yo tengo aquí para acordarme que no me falte ni la sal, ni las cosas, ni ninguna cosa, por eso me anoto. Bueno, ya. Ahora lo que voy a hacer es colocar huevos. Voy a traer un par de huevitos. Más sal no le voy a colocar, porque como me tenemos que poner sal antes al zapallo italiano y dejarlo ahí que vaya soltando el líquido, igual el zapallito italiano va a quedar ya bien de sal. De todas maneras, el zapallo italiano, como se puede comer crudo, lo voy a probar y ver si está ya bien de gusto, de sazón para ti. ¿Ya? No te olvides que los quesos igual llevan sal, así que no hay que exagerar con la sal y el parmesano también lleva sal. Bueno, voy a partir los huevos. A mí me gusta siempre partir los huevos aparte, porque nunca sabemos lo que podemos encontrar adentro del huevo. ¿Ya? Así que es mejor hacerlo así. Entonces, agregué los dos huevos, ¿se ve? Voy a buscar una paletita para ayudarme. Ok. Agregue los dos huevos, entonces ahora voy a agregar la mitad de mi mozzarella, más o menos. Mira qué rico. Esto va a quedar de lujo, de lujo. Voy a tomar un poco de mi queso cheddar. Acá. Mira qué rico. Pero no tiras fuera. Sí, está cayendo fuera. Ya. Y voy a colocar un poquito de este, el Monterrey Jack, que me gusta tanto. Sí, pues que como estoy rayando queso y la cocina es en vivo, pues se caen un poquito, pero no importa. Ya. Vamos a dejarlos ahí y los vamos a ocupar después. Ahora vamos a poner el parmesano maravilloso. ¡Ah! Que me encanta, hice una fan del queso parmesano. Bueno, entonces, ¿vieron cómo es aquí el trocito? Entonces, miren, se desgrana, miren, fácilmente, para qué lo voy a rayar, si con la mano lo puedo hacer sin ningún problema. Bueno, esto nos va a ayudar a que el quema se funda más rapidito y el sabor ahí a almorzado y avainillado que tiene. ¡Ay! Es muy rico este queso. ¿Verdad que? ¡Esos trampa! Muy rico. Bueno, de queso parmesano vamos a agregar, pues, sobre media taza o algo así, aproximadamente. También va a depender de la cantidad que ustedes hagan. Si hacen uno muy, muy grande, pues, tienen que agregar más de todos los quesos, más de, más de zapallito, luego más de carne, de salsa, que vamos a hacer, ¿ya? Bueno. Y en la cubierta no vamos a agregar parmesano, vamos a agregar solamente mozarella y chida. Vamos a limpiar un poquito ahí. Voy a dejar esto por acá. Veamos. Vamos a limpiar un poquito esto. Porque sí, porque en la cocina hay que tener orden. Para que todo fluya muy bien. Bien. Ok. Ahora, vamos a mezclar esto. ¿Se recuerdan lo que hay aquí, no? El zapallo italiano, sal, dos huevos, queso mozzarella, queso parmesano y queso chida. Ay, qué rico, qué rico, qué rico el queso este parmesano. Bueno, el queso parmesano lo pueden ocupar en pasta, lo pueden ocupar en pestos, diferentes tipos de pesto, no solo de albahaca, en sopas. Mi abuelita, mi abuelita, que está en el cielo, a las lentejas le rayaba parmesano fresco. Ay, mi abuela, qué rico. Muy, muy rico. Bueno. Voy a buscar una fuente. Para que... Voy a colocar esta fuente. Voy a colocar aquí un poco de aceite. Ahí nomás. Voy a esparcirlas por mi fuente. Y vamos a colocar... Vamos a colocar toda nuestra mezcla. Toda, toda. Y la vamos a esparcir muy bien. Miren qué rico. Miren qué delicia. ¿Tienen alguna pregunta? Cuéntenme desde dónde nos están viendo, para ir saludándolos. ¿Ya? Antes te saludaban de Miami, de Colombia. Miami, Colombia. Es que el camarógrafo nos está dando los saludos. Bueno, pues si estás hablando y estás explicándonos, lo voy a estar metiendo ahí. No, pero por eso, díganme más. Díganme de dónde me ven. Bueno, voy a dejar esto por acá. Ya. Ahora, tengo mi horno precalentado a 200 grados. Y me voy a ir con esto al horno 20 minutos. ¿Ya? Saludos desde Puente Alto, desde Calama, desde Guatemala, desde Talcahuano. Puente Alto. Puente Alto, Talcahuano. Una tallata de la Villa del Carmen. Mi hermana. Bueno. Saqué la sartén. La sartén maravillosa. Sacamos sartenes porque vamos a hacer algo, ¿cierto? ¿Te preguntan cuántos zapallos rayaste? Es que yo rayé dos para esa fuente, que esa fuente tiene más o menos como 22 centímetros de largo. Si es más grande la fuente, tienes que rayar más. ¿Ya? Entonces vamos a sacar los... Saludos de Santiago Centro, de Osorno, de Frutillar. Santiago Centro, Osorno. De Argentina, del Bosque, de San Antonio. El Bosque. Antofagasta, Santiago Centro, Maipú. Maipú. Bueno, vamos a encender esto, el fuego. ¿Se ve todo muy bien? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a colocar... Vamos a separar esto. El queso lo dejé porque lo vamos a ocupar nuevamente. Vamos a colocar un poco de aceite. España, Coquimbo. España, Coquimbo. Uruguay, Maipú, otra vez. Puerto Natales, Curicó. Buena, buena cosa. Calama, Kiyekura. Kiyekura. Tú di nomás, tú di nomás. Ya. Miren, vamos a hacer... A sofreír aquí media cebolla. ¿Ya? Media cebolla si pica en cubito. Voy a sacar algo de aliño para agregarle. Voy a ocupar pimienta y un poco de orégano. ¿Qué es lo suficiente? La voz en off es de Valentina. La voz en off, el camarógrafo, es español valenciano. Por si acaso. Vamos a agregar un poquito de sal. Saludos desde San Bernardo, del Valle, desde el Ecuador. De Ecuador, San Bernardo, del Valle. Peñalolén. 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 Niñones de besos. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por querer compartir conmigo en esta cocina en vivo. De verdad que les va a gustar. Ahora disfruten de la cocina en vivo y después se van al Instagram de Sabor You Say Chile. Que por ahí seguramente va a salir. Seguro porque los amigos de Sabor You Say Chile nos están mirando. Entonces van allí y ahí va a estar puesto este en vivo completamente para que ustedes lo puedan ver y disfrutar y anotar la receta, sacar ideas y todo. ¿Ya? Un saludito para Isabel. ¿Qué? Un saludito para Isabel. Un saludito para Isabel. Besito. 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 Voy a agregar carne en media cebolla. Yo voy a agregar aquí como 400 gramos de carne molida. Carne molida. Eso decía, la receta es como bien restátil porque puedes, yo estoy ocupando carne, pero puedes ocupar pollo, por ejemplo, o incluso hacer con más zapallos y hacer solo con zapallitos. ¿Ya? Así que, bueno. Voy a agregar un poquito de pimienta. Ahora, si a ustedes les gustan los otros condimentos que colocan, eso ya se los dejo a gusto personal. Yo voy a ocupar un poco de orégano también. Me encanta el orégano. Además que esta comida es como casi como, te da como un estilo si fuese una pizza o algo así, entonces el orégano pues viene bastante bien. Ya. Tenemos que cocinar la carne. En realidad, si de verdad este plato es rápido, en una hora lo tienes listo aproximadamente. Si acaso lo más, digamos que talgo un poquito más es el zapallo italiano. Cuando lo pones ahí a que sueltes un líquido. Repite de nuevo lo que estás cocinando. ¿Qué? ¿Qué estás cocinando? Estoy cocinando un budín de zapallo italiano con quesos. En este caso estoy ocupando queso chidar, queso mozzarella, queso parmesano. Todos son quesos, estos quesos que estoy ocupando yo en esta receta son quesos que vienen desde Estados Unidos y que tú los puedes encontrar en la mayoría de los supermercados en Chile. ¿Ya? Son súper ricos. Yo sé que es un poco extraño el parmesano así, de esa forma, con esa textura de queso, ¿no? El parmesano que venga de Estados Unidos, pero sí. Porque la verdad es que Estados Unidos comenzó a hacer mucho queso parmesano debido a su alimentación que hubo de europeos hacia Estados Unidos. Entonces ellos hacían y ahí quedó la tradición de hacer quesos, mejoraron las fórmulas y eso y ahora son grandes productores de quesos, diferentes quesos, entre ellos el parmesano. Así que, como les dije, lo encuentran en casi la mayoría de los supermercados en Chile. Ahora, miren, esto, esta parte, ahora que la carne se nos termine de cocinar, un poquito. En realidad después va a estar en el horno 20 minutos más, pero la idea es, aquí lo que vamos a hacer es sacar el exceso de líquido que va a tener esta preparación. Antes de agregarle el tomate. El puré de tomate o salsa de tomate. Pueden ocupar salsa de tomate, tomate natural, puré de tomate. Entonces, voy a dejar que se termine esto así de cambiar como el colorcito de la carne, que se note que ya está cocida. Y le voy a sacar el exceso de líquido. El exceso de líquido. Si se están dando cuenta, es una receta súper fácil, la verdad que sí. Es muy, muy fácil. Muy fácil. Yo le agregué un poquito de sal ahí a la cebolla, para que sudara también un poquito más rápido. Pero ahora vamos a agregar un poquito de nuevo cuando agregue el tomate. La salsa de tomate. Te felicitaba mucho por tu libro, amor. Ay, gracias. Esto lo no le puse. Ay, muchas gracias, de verdad. Y te preguntaron también dónde conseguirlo. ¿El libro? Sí. El libro lo pueden conseguir en la página buscalibre.cl. Ahí está en preventa mi libro. Está en preventa, así que lo pueden conseguir más económico, con un descuento. Así que para que vayan a verlo. buscalibre.cl es mi perfil. En la página principal de mi Instagram está el enlace para que vayan a ver mi libro. Ahí está. Saluditos para San Esteban. San Esteban, saluditos. Estamos cerca. Bueno, voy a apagar un momento. Y esto, lo que voy a hacer, mira, como ves, tiene ahí líquido. Y lo quiero yo más sequito. ¿Ya? Entonces lo voy a colar. Y voy a sacar el exceso de líquido. Normalmente esto no se hace. Pero para esta receta necesitamos que esté más seco, porque vamos a agregar puré de tomate. Porque el calabacino, el zapallo italiano, a pesar de que nosotros le sacamos el exceso, igual queda con líquido. Y la idea es que no quede tan, tanto líquido en la preparación. Y ahora vamos a volver a agregar un poco de sal. Un saludito para que lo vean. ¡Saluditos! ¡Saluditos! Ya. Listo. Volvemos. Acá. ¿Ya ven? Ahora ya quedó, miren, quedó más sequito esto. Voy a prender aquí. Y ahora voy a agregar el puré de tomate. Son como 350 gramos o algo así. Entonces, otra cosa que voy a hacer yo, que me gusta hacer a mi personal, es agregar un poquito de azúcar para como neutralizar ahí un poco la acidez del tomate. Que el tomate tiene bastante acidez. Voy a hacer una pizca nomás. Ahí. Para eso es suficiente. Eso. Y vamos a agregar un poco más de sal. Por supuesto, la sazón siempre va a ser a gusto personal, ¿ya? Siempre, siempre va a ser a gusto personal. Estos son los dos de Argentina. Argentina, lindos. Besitos. Cuídense mucho. Bueno, a todos los que me están viendo, cuídense mucho. Desde Conce, octava región. Desde Conce, octava región. Me imagino que por allá con lluvia. Siempre tienen bastante lluvia. ¿No? No sé si están en cuarentena o no por allá. Por acá en mi ciudad estamos en el paso dos de transición. Pero hay que respetar las normas, cuidarse mucho, usar bien la mascarilla que te cubra la nariz, la boca, todo esto. No nos sirve usar mascarilla debajo de la nariz. Hay personas que la usan así. No, tenemos que usarla bien para poder protegernos nosotros y proteger a los demás. Saludos de Punta Arenas, Hualquén. Punta Arenas, que sí, un Punta Arenas. ¿Qué otro lado? Hualquén. 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 Mira, no me he escuchado Hualquén. Muchos saludos, Hualquén. También, por supuesto. Calama. Calama, un abrazo, saludito. Curicó. Curicó, que ricas torquitas de Curicó. El Bellotto, yo conozco el Bellotto. Yo no, yo no he estado, ¿no? No, no, tú no. Tengo que decirles he estado o no porque ni sabe dónde estamos. ¿No? Preguntan también cuánto sale el libro. Es que el libro ahora está en preventa, está con un porcentaje de descuento. No me acuerdo si son un 10 o un 15, no, estoy segura. Pero me parece que están 18 mil en preventa. Pero pueden entrar a la página buscalibre.cl, www.buscalibre.cl y ahí, pues, pueden ver. Es un libro hermoso, maravilloso, con recetas saladas, recetas dulces, ensaladas, postres, por ahí algún cóctel para beber en alguna ocasión especial. Saludos desde Linares, desde Villa Alemana, desde Periquito, Linares, Villa Alemana, Concepción, Santiago Centro. Santiago Centro. Vuelvo y les repito que esta receta va a estar en el Instagram de Sabor USA Chido, ¿ok? Para que lo puedan ver aquí, para que por si se les escapó algún paso, alguna idea, algo que necesiten saber. Saludos desde Mejillones, desde Temuco, desde Santa Cruz. Mejillones. Hay que probar, porque siempre hay que probar para saber que está quedando bien. Falta un pelín, un chiquitín de sal, pero no voy a agregar mucho, porque los quesos también tienen sal. Ya, ya, esto está bueno. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a mirar esto de acá. Sí, va bien. Falta poquito. Vamos a picar un poquito de pimentón verde, unos cuadraditos, así un poquito. Me encanta. Yo siempre mantengo pimentón verde porque me gusta mucho colocarle a la pizza, cuando hago pizza, encima. Me gusta mucho. Me encanta. En coquimbo entran en cuarentena hoy. Ah, en coquimbo. Ya, aportarse bien, para que puedan salir pronto de la cuarentena y empezar con la fase 2. Nosotros estuvimos un mes y una semana acá en cuarentena, en San Felipe, en cuarentena obligatoria, pero nosotros llevamos como cuatro meses en cuarentena voluntaria, digamoslo así. Saludos desde Pirque. ¿Desde? Pirque. Pirque. Ok, muchos saludos a Pirque también. Te preguntan quién es la voz de Moff. La voz de Moff es mi marido. Es mi marido Vicente. Él es español, de Valencia. Entonces, ya. Bueno, la vamos a sacar, aunque le falta un poquito. Es importante que cuando ustedes vayan a sacar, faltan aquí, faltan siete minutos. Pero es súper importante que cuando lo vayan a sacar, tomen en cuenta que tiene que volver esto al horno. Se van a demorar como cinco minutos en poner la carne, los quesos, el pimentón. Tienen que volver al horno. Entonces, es importante que no vaya a bajar la temperatura del horno, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Voy a aumentar un poco yo de temperatura. Ya. Ahora voy a usar los regalitos que me dieron los amigos de Saboy, no es el chile. ¡Tarán! Bueno, aquí está. Lo tienes al revés. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ya. Voy a sacar esto. Sí. La verdad es que aún le faltaba un poquitito. No está todavía 100% cuajado, pero no importa. Es para mostrarles lo que tienen que hacer. Porque obviamente tengo otro. Ya. Esto tiene que... ¿Esto se ve bien? Sí. ¿Sí? Ya. Esto tiene que estar así bien cuajadito. Cuajadito, cuajadito. Para la gente que es vegetariana, pueden hacerlo igual. Solamente con... Con saballito y los quesos. Imagínense qué delicia. Incluso podría mezclar otra verdura y sería súper rico. Y a quien no le gusta la carne, pues si come pollo, también. Podría hacerlo con pavo, también. Ya, miren. Esto es lo que estamos haciendo ahora. A agregar toda la carne. Acá encima. Por eso es importante que esté bien cuajado. Para que no se vaya a pasar la carne para... Bueno, igual al final todo se mezcla, ¿no? Pero... Entonces habrá un concurso de saborosa para los utensilios. ¿Va a haber un concurso? Ah, mira. Acabo de enterar. Qué bueno. ¿Ven? Tienen que ir a seguir a los amigos de... Tal cual. Así tienen que escribir. Yo lo estoy pronunciando en inglés. Sabor USA. Chile. Pero realmente se escribe Sabor USA en Instagram. Sabor USA Chile. Vayan a seguirnos para que vean esta receta. Y para que vean más recetas que tienen ahí. Y porque van a ser un sorteo. En serio. ¿Me regalaron un lote? Miren, les voy a mostrar. Tengo las cositas aquí. Que me encantan. Soy una loca de las paletas chicas. Mini. Miren qué cosa más maravillosa. Miren qué cosa más maravillosa. Me regalaron esto. Delantal de cocina. Los guantecitos. O sea... Yo feliz... Ah, y también me regalaron taza medidora. Un jarrito medidor. O sea... Yo feliz. Feliz, feliz, feliz. Ya. Vamos, chicos y chicas. Pongan atención. La tazón. Nice. Ok. Entonces. Ahora vamos a mezclar un poquito los quesos. El mozarella y el chilal. Y. Vamos a espolvorear por acá. ¿Se pueden imaginar? ¿Los digo que está esto? Échale, échale. Vamos, vamos, vamos. Póngale, póngale, póngale. Aquí tengo hasta un trocito. No le falta. No. Faltar jamás. Entonces vamos a ponerle todo el quesito aquí. Ok. Qué rico. Miren. Así. Bien. Lo partimos bien. Y por acá encima vamos a poner el pimentón verde. Ahora, si no te gusta el pimentón verde, pues no le colocas. Puedes colocarle otra cosa. Así, bulet, perejil. No sé, pimentón rojo. O un trío de pimentones. O sea, al final las recetas uno las puede modificar como quiera para el gusto personal. ¿Ya? Yo aquí les estoy dando ideas, pero también les digo que esta idea es maravillosa y queda demasiado rico. Así que pueden conseguir todos los ingredientes en la mayoría de los supermercados para que puedan disfrutar de esto. Bueno, antes de llevármelo al horno, vamos a quedarme un poco acá. Me vuelvo a poner mi guante y me lo llevo otra vez al horno, 200 grados, 20 minutos más. 20 minutos más tiene que estar en el horno, ¿no? Entonces, ahora, obviamente usted va a decir, pero ¿cómo? No va a alcanzar el en vivo. Para ver el resultado final. Voy a dejar esto por acá. Después yo tengo, ustedes, ustedes se van lavando todas estas cosas. Así es la vida de la cocinera, ¿o no? Bueno. Vamos a sacar un platito. Miñal, 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 un platito. Un platito pequeño. Saca un platito pequeño. Vamos a poner un platito de ahí. Vamos a poner esto por acá. Vamos a sacar un tenedor. Porque aunque no estaba preparada, voy a venir. Tenemos uno acá. ¡Tarán! Bueno, este lo hice ya hace como tres horas atrás, o dos horas atrás. Pero lo tenía aquí lidiando, por supuesto, para que lo podamos probar. A ver si está muy caliente esto. No, más o menos. Vamos a... Imagínate que esto esté recién hechito, cuando recién lo sacas del horno. ¡Ah, qué rico! ¡Oh, my God! A ver, vamos a soltarlo más de acá, porque es que eso está... Eso tiene una pinta. ¡Oh, my God! ¡Miren! ¡Oh! ¡Qué maravilla! A ver, lo vamos a girar. Así que está un poquito caliente. Aquí lo voy a mostrar ahí. Y... Vamos a ver cómo está esto. ¡Qué rico! Mira, acerca la cámara para que se vea. Miren qué delicioso. Miren qué rico. Vamos a probar un poquito. Un poquito de todo. Un poquito de todo. No les explico la hambre que tengo. Que tenemos. Porque... Aún nos amortamos. Claro, porque estamos haciendo muchas cosas y ni siquiera hemos tenido tiempo de comer. Vamos a ver. ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está esto! ¡Oh, my God! ¡Qué bueno está esto! Me encanta. Ya, vuelve a repetir lo que es. Es un budín. Un budín de... Tres quesos. Pero yo le puse un cuarto queso extra. Un budín de calabacino de saballito italiano con queso y carne. Tres quesos y carne. Está... Increíble. Y ustedes... ¿En serio podrían venir a comer? Porque tenemos otro ahí adentro. Hay otro. Uno para cada uno. Tenemos dos fuentes. Somos dos personas. ¿Qué vamos a hacer? Es que está... No, está increíble. Está demasiado exquisito. Se los recomiendo un montón. Vayan. Por favor, vayan. Háganme caso. Porque además van a hacer un concurso para regalar cositas bonitas como las que les he mostrado. Así que les va a servir mucho, mucho. Porque a lo mejor les van a regalar ahí cositas para medir. Y la espátula delantal como este. Cositas bien, bien lindas. Y van a poder ver esta receta completamente en el Instagram de Sabor USA Chile. Que se escribe así. Sabor USA Chile. Para que lo escriban ahí. Arroba sabor usachile. En Instagram vayan y es a seguirlos. Para que puedan ver esta receta, este en vivo. Y para que tengan la posibilidad de participar del sorteo que van a hacer los amigos de Sabor USA Chile. Bueno, dicho todo esto, comienzo a despedirme de ustedes. Les mando muchos besos. Muchas gracias por acompañarme. Por haber compartido conmigo en mi cocina. Y con mi marido que está detrás de cámara. De verdad, muchas gracias. Espero de verdad que preparen esta receta. Es muy rica. Recuerden que los quesos que yo usé son los quesos que vienen de Estados Unidos. Y los encuentran en la mayoría de los supermercados. Muchas, muchas gracias por verme. Cuídense mucho. Sean precavidos. Cuídense mucho. Usen la mascarilla. Y si pueden, aunque estén en transición como yo, quédense en casa. Besitos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.